hola de nuevo mis colegas de youtube soy nuevamente yo tf coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review en el cual les comento y les muestro mis automóviles de colección y ahora que vamos a ver a continuación el vídeo review que toca a continuación es sobre una máquina de construcción así es y esta vez se trata de uno que es parte de una colección de que es sobre puro vehículo de construcción así es y que si la colección se llama maquinaria para construcción que está saliendo con miniaturas y fascículos y que está llegando gracias al diario las últimas noticias aquí a chile y como pueden ver el turno en esta ocasión es para la moto niveladora volvo 940 y bueno dejo en la mesa la cámara y comencemos bueno aquí pueden ver a esta hermosa máquina de construcción de esta moto niveladora volvo tal como les dije este es modelo g940 y está fabricado tal cual les dije por la marca sueca volvo que aparte de fabricar maquinaria de construcción también fabrica camiones buses y automóviles como pueden ver es de color amarillo como frecuentemente lo son todos los vehículos de construcción y es amarillo con negro entre sus detalles podemos ver podemos ver que ahí dice la el nombre volvo ahí en la cubierta del motor y al lado dice g940 también ahí pueden ver su turbo y su tubo de escape podemos ver que los rines de las seis ruedas son de color amarillo podemos ver aquí que tiene estas cuchillas que normalmente tienen la moto la moto niveladora para emparejar los caminos recordemos que estos este tipo de máquinas es usado normalmente para emparejar caminos cuando por ejemplo cuando se construye uno cuando se construye una carretera cuando se construye una calle o o también como para también se usa para despejar la nieve de la carretera o de la calle aquí podemos ver su pala que normalmente se usa para esas funciones como pueden ver lamentablemente no 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 se mueve no tiene movimiento ahí también dice el nombre volvo ahí pueden ver una baliza ahí puesta para avisar y que el vehículo es muy alto pueden ver hay una escalera donde el conductor se puede puede entrar directo a él a la cabina de conducción muy muy bueno este vehículo además aquí atrás también tiene un logo el logo de volvo y aquí estos mismos detalles de este otro lado además rueda 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 perfectamente eso sí que a veces en el en superficies como esta mete un chirrido medio medio extraño pero bueno y bueno para recomendar este vehículo bueno consigan esta colección todos los fanáticos de los artefactos con ruedas para todos los fanáticos de los artefactos con ruedas les recomiendo esta colección ya está recién llegando a chile de hecho esta es la primera entrega y esta semana se sale la segunda y y son como 16 si no me equivoco no sé bueno yo creo que son 16 de estos vehículos si no me equivoco pero bueno pero consigan esta colección se la recomiendo 100% para todos los que quieran juntarla si alguien desea comprar esta colección se pueden comprarla y se los recomiendo también tanto a los fanáticos de los vehículos como a los fanáticos de la maquinaria de construcción así que cómprenla antes de que se agote bueno eso fue todo ya no tengo nada más que de que mencionar soy tefe coyote f1 nos vemos en otro vídeo review que estén todos bien cambio y fuera chao y